¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Ahora arrancamos, no sé si alcanzan a escuchar A Bob y Pulido Toda la música, emoción, aventuras y sorpresas En donde, en un solo lugar, su canal Ritmovisión Y también les voy a presentar este hermoso lugar Que es la Iglesia de la Sangre Preciosa de Cristo Acompáñenos, vamos a conocerla un poquito más Pues, en sus adentros Así que, no le cambie, no se mueva Que es en Ritmovisión Porque aún quedan mucho más sorpresas y diversión De donde, Pachuquilla de Hidalgo Así que, ah, también, escállale, no es cierto Mejor dicho, búsquenos en internet en www.ritmovisión.tv Porque eso de que, pasando fuera del país Y no puedo ver Ritmovisión Ahí en cualquier computadora u ordenador Facilísimo, para que no nos pierda en ningún momento A ninguna hora No le cambie, no se mueva y crece con esta hermosa iglesia No le cambie, no se mueva y crece con esta hermosa iglesia